Chicas, tengo una gran idea. Podemos comer comida de un solo color todo el día. Vamos a escoger así. Y ese es el color que vamos a estar comiendo por 24 horas. ¡Ya, ya, ya! ¡Saquen! Yo saqué verde. Yo saqué rojo. Yo saqué amarillo. Yo tengo el peor de los colores. El ganador va a ganar un premio misterioso. Tienen hambre. ¿Quieren desayuno? ¡Sí! No encontré tanta comida de estos colores acá en la casa. Después de esto, vamos a tener que ir al supermercado a comprar comida. Morado es mi color favorito. ¡Qué lindo! Nuestros cereales se ven muy coloridos. ¡Tres, dos, uno! Están listas para comprar la comida para las 24 horas. Ok, pero les voy a decir algunas cositas que vamos a cambiar. ¿Qué? Lo que van a hacer es que van a comprar la comida para el oponente, el que les toque. Si a ti te toca amarillo, le tienes que comprar la comida a Alana y se la tienes que preparar. Eso sí está divertido. Y además, les voy a dar a cada una de ustedes 20 dólares y 5 minutos para que compren la comida. Cinco minutos. Cinco minutos. Ok, cada una ponga su mano adentro y escoja un marcador. ¿Están listas? Ok. Bueno, yo tengo que escoger la comida para Juli. Yo tengo que escoger la comida para Alana. Yo tengo que agarrar la comida para Isa. Tengo que escoger la comida de mi mamá. Ok, Juli, te toca a ti. Acá están los 20 dólares y vas a tener 5 minutos exactos para comprar la comida. ¿Estás lista? Sí. Sí. Ok, estoy lista. ¡Go! Acá vamos. Vas a tener que correr mucho porque no hay muchas cosas moradas. Le voy a coger estas frutas. Algo amarillo. Vamos a ver lo que le voy a comprar a Juli. El fruto es muy picante, yo quiero. ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Qué asco! No sé lo que es esto, pero se ve muy serio. Hay un jugo de tomate que es muy picante. ¡Uy! ¡Jalapeño! ¡Uy! Esa pica. No sé si comprarle esto. Un minuto, te queda. No hay comida de bebé verde. ¡Tiempo está! ¡Uy! ¡Lo hice! Ok, hay que pagar. Creo que es mucho, pero vamos a ver. Ok. Tienes 18.83. ¡Uy! Sí, lo hicimos. Estoy tan feliz. Ok, Juli, vas a prepararle el almuerzo a Lana. ¿Qué es lo que tienes para Lana? Un pimentón, un banano y huevos. Ok, prepáraselos. Solamente puedo usar el yema del huevo porque eso es amarillo. Estoy cortando el banano. Alana's dish is ready. Para el almuerzo de Mimi le voy a poner pasta con colorante. ¡Qué asco! Le voy a hacer una ensalada de repollo. Me va a odiar. Y le voy a poner blockberries. No sé cómo se dice eso en español. Y su almuerzo está listo. Hola, chicos. Ahora estoy haciendo la comida de Isa. Y tenemos frijoles picantes. Y a ella no le gusta. Y todo esto rojo, se lo vamos a dar para comer. ¡Uy! Ahí, tomates, manzanas. ¡Se explotó! No le va a gustar esto a ella, pero esa es la idea de este. Que se vaya y después yo puedo, bueno, el premio. Y ella ya se va. Acá tengo su comida. Está todo listo. Pero no le va a gustar. Pero no me importa. Bueno, chicos. Acá tenemos la pasta para Juli. Y le vamos a poner colorante verde. Lo vamos a hacer ahora. Esto es para su almuerzo. Y se ve que tiene algas. No sé. Puse el brócoli para Juli. Todo. Todo, todo. Porque tiene que estar muy saludable su comida. Es este estilo verde. Me da como estilo de saludable. Entonces le puse todo. Muy rico. Y estoy pensando de ponerle esto porque no sé lo que es y se ve raro. Acá está y no sé cómo hacerlo, la verdad. Así. Huele horrible, pero se lo vamos a poner. Y le voy a poner este pico, pepino, ahí al lado. Y dice caliente, picante, pepino. La verdad es que no sabía que iba a agarrar el picante. Lo voy a poner todo acá. Ay, huele horrible. Pobrecita Juli. Chicas, ¿están listas para el almuerzo? No. Yo tampoco, pero miren los colores. Y estamos vestidas del mismo color que nuestra comida. Ok, chicos. Hay una regla. Tienen que comer a lo menos, por lo menos, la mitad de su comida. Como mitad de la pasta, mitad de esta fruta y mitad de esta. Y si no comen medio o más, no pasan a la próxima ronda. ¿Costa? Sí. Sí. Están ricos. ¿Y tú, Juli? No estoy emocionada a comer este pepino. No lo tienes que comer. ¿Puedes retirarte? No. Ok. Esto es bueno. Alana, si quieres pasar a la próxima ronda, te tienes que comer por lo menos la mitad de esto. ¿Cómo estás? No sé. Y tú, Isa, ¿cómo estás? Esto es picante. Jugo de tomate picante. Tengo jugo de uva. Tengo limón. Tengo té verde. ¿Qué pasa? ¿Qué no te gusta? Los tomates. No te lo tienes que comer si tú no quieres. Me lo voy a comer. Ok. Guau. Isa, ya comió bastante. Mimi, todavía te falta bastante. ¿Qué? Pensaba que ya terminaba. A ver, Alana, Alana todavía no se decía comerse ese pimentón. Si no te lo comes, no puedes pasar a la próxima ronda. Ay, se abre. Qué mal. ¿Qué dijiste, Alana? ¿Qué? Me retiro. Juli, lo único que te falta, yo creo que ya comiste la mitad de la pasta y el brócoli. Te falta comerte la mitad de los pepinos. Bueno, la vamos a dejar pasar porque comió, puso en su boca dos de esos y son muy malos. Entonces, la vamos a dejar pasar. Y ya es la hora de la merienda. Y estoy tan emocionada porque tengo este helado que es morado, no sé de lo que es Pero tengo este yogur que la verdad no me gustó Pero gracias Isa por el helado, está muy rico De nada Tengo una gelatina y estas papitas picantes Yo tengo helado Helado de pistachos Muy rico ¿Qué estás comiendo tú, Alana? Amelance ¿De qué color? Dos Es queso No yogur Gracias Alana ¿Qué tal está eso Mimi? Solo te tienes que comer dos Isa Y Juli, uy se lo comió todo Delicioso Mimi a ver Se comió todo el queso con fruta Y Isa también se comió la mitad de la gelatina y probó también los papitas muy picantes Entonces pasaron todas a la próxima ronda Y ya tenemos que prepararle a Mimi y encontramos estos tacos que son morados También encontré estos frijoles que también parecen morados Y tengo uvas moradas La cena está lista Y también le agregué un poco de repollo al taco Ok chicos, estamos haciendo la cena de Isa Y tenemos la pasta pero primero lo tenemos que colorar rojo Para hacer Para hacer Se comió toda su comida roja Wow Parecen como takis Ya le estamos preparando la cena a Juli Ay, es asqueroso Compré estos vegetales en lata y mirenlos Son tan feos Está rico Por ahora un poco bien Creo que me voy a retirar Que me retiro Te retiras Ok Bueno, solo es nosotras Pues Mimi, yo no quiero más ¿Qué? ¿Verdad? ¿Entonces yo gano? ¡Felicidades Mimi! ¡Gracias! ¡Yo gané! ¡Sí! Sabía que iba a ganar Estoy tan emocionada ¡Sí, sí, sí! ¡Felicidades Mimi! Ok Mimi, ¿estás lista para saber cuál es tu premio? ¡Sí! Tenemos acá Tres bolsitas En cada bolsita hay un premio Y tienes que escoger una de esas bolsitas ¡El azul! El azul está más bonito Ok La agarro ¡Es dinero! ¡Cien dólares! Y creo que lo merezco Porque este reto sí fue muy, muy, muy difícil ¿Saben qué chicas? Lo estuve pensando Hace unos días Vi una niña Que necesitaba el dinero Para una operación del corazón Entonces le voy a dar este dinero a ella Porque lo necesita mucho más que yo ¡Ay, qué lindo! No a ver No al cabo